Lo malo es si nos vamos juntos, que como no vuelque, pues está jodido ¿Tú para dónde vas a ir entonces? Yo por el camino en el medio Solamente para demostrar que me resulta mejor que la mía La mía es mejor Mira, pues hoy cada uno que vaya por un lado y a ver quién tiene el garzón o quién llega antes El que no vuelque, si eso está claro Si no, el otro no vuelca, ese es el que va a llegar antes Va, tú vas a volcar, sí o sí Pues no sé, porque te cambio un vuelca menos Es más ancho, lo veo menos volcoso O volcante Eso es para Pringators Pero bueno, bueno Vamos a arreglar el camión que está por ahí Sí, claro Pero oye, si tú quieres ir por ahí Puedes ir, ¿eh? Sin ningún problema Ahí denotas qué clase de camionero eres A ver, pero le voy a ver si puedo pasar por aquí Hasta luego Sí Nos vemos en meta Ahí este Archie Espera, espera, espera No te vayas muy lejos ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? No, pues quería probar a ver Voy a atravesar por el huerto este Para costar el camino Vaya, me acabo de echar de la partida Vale, ahí vienes, ahí vienes Vale, ya puedo, ¿no? Ya me puedo mover Sí, seguro Ya puedo, gracias Sí, sí Sí, no te he visto, ¿eh? Venir No sé, al final no vas a llegar, ¿eh? Mira, podría haber cogido yo carrerilla y tiempo Pero he querido ser buena persona Para que luego no digas Ay, es que no, no Me está poniendo ahí en el... Un cursor Que me dice que puedo cogerlo A ver Supongo que sea donde lo he pillado Digo yo Sí, exacto, me lo está marcando ahí Ay, qué bien Claro, será el único sitio donde hay una puta losa Que vete tú a saber qué hace ahí Claro No, si no tendríamos que haber ido al otro mapa ¿No? Entiendo Y traerlo desde el otro mapa, la losa Exactamente Bueno Aquí el suelo está duro Bueno, pues a ver si terminamos con estos Que solo quedan estos en este Y nos podemos ir a otro lado Que estoy de Michigan Y la presa esta Están las pelotas Eso sí, pedazo de presa No he coge el camión que yo quería Ya este, yo Digo, si este camión no tiene No he coge el camión que yo quería coger Ostia, espérate, que yo tampoco No, tampoco Que lo miro por la presa Joder, qué mongolo que soy Eh? Espera Anda, si puedo cogerlo por aquí Aquí hay para coger... Claro, he ido ahí a lo loco Vale, en el almacén podía cogerlo ahí Ve...sigual Voy al sitio guapo Y lo cojo desde el sitio guapo Madre mía Esto no lleva GPS Ya nos hemos acostumbrado a los GPS Y ahora ya sin GPS Yo no me llevo muy bien con él Yo sí Me la lea una de cada tres Eso es porque no te quiere el GPS Es que ni la del GPS te aguanta Madre mía No, la GPS me dice cosas bonitas ¿Ah sí? Me dijo pide por esa boquita Te lo juro Con la del GPS Bueno, supongo que sería Para que no la pagases Tenía No sabe que no me gustan a mí los GPS Claro Algo era ello O ahora de noche me voy a meter por aquí Por esta zona chunguera Madre mía Madre mía ¡Madre mía! ¡Oh, el agacho! Estoy perdido Vale, creo que es aquí, ¿no? Vamos a poner el freno en mano Un momentito Creo que es en este desvío, ¿no? Sí, es en ese desvío Vale Claro, me lo he saltado como un... Fíjate que me dije No tengo que llegar a la presa Nada, como que no oye llover Pues sí, le he saltado por un árbol Vaya por Dios ¿Me ha pasado tal buena aquella vez que te enganchaste tú y te hacía como una peonza? Sí, más o menos ¡Hala! ¡Joder! Yo también soy mongolo Me he metido... A ver, ¿podré pasar por aquí? Entre los cuatro árboles que hay Mal enganchados Seguro que me como uno Bueno, al menos he podido hacer el este Bien, bien Toma ahí Vale, sí Sí que el camino... ¡Utia! 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 Camión, no te vayas a volcar, ¿eh? Ahí Bien Bien, camión Bien, camión Ah, el camino está aquí delante Sí que es verdad que ya es estrecho Yo no me acordaba de ello Pero ¿Quién dijo miedo? Nadie No sé cómo se cambia aquí la... Vamos, a ver Sí, tengo que ir para adelante Sí Ay, 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 ay ¡Dios! ¡Me estoy cagando, eh! ¡Dios! ¡Qué camino! Yo, a ver, me acordaba que era estrecho de cojones Y que era para los vehículos Pero, ¡hostias! A ver, de momento ya he pasado la primera parte Que... telita Y sé que queda otra Que está rodeado de piedra Según el mapa Así que... Telita, tela... Vale, aquí a la izquierda Espero no volcar Con mi camión Vale, ahí, entre las rocas Vamos a ver qué ocurre Te doy un puto genio Así me gusta Así me gusta Tía, pedazo de pedrolo ¿Qué había ahí? Sin atascarse ni volcarse Cómo se nota Que mi personaje es ruso Que le suda la polla Donde estés Ni por dónde vayas Ay, ay, ay Ay, el puente este de madera ¡Guarro! ¿Qué mierda le pasa? Pasa mi camión de milagro Espera, voy a poner Primera persona Que mula que te cagas Da más inmersión Aquí Estoy acojonado Por dónde tengo que pasar A ver, que esa parte de la rama Gracias ¿Pero con qué narices me estoy atascando? Joder, no puedo dar un paso sin atascarme Con un árbol invisible Sí, eso es Vamos que está aquí tumbado Ay, ay, el barro Dios, este barro de mierda Pero bueno Puedo pasar, puedo pasar Yo creo que sí Creo que pasó A ver Ay Hostias Esto es un poco empinado Para el camión Pero bueno Sí, un poquillo empinado Si queda, sí Vale A ver Ahora el paso entre pies ¡Uy, Dios, tú! Con cuidado Con cuidado Que como me saque la rueda Me voy para abajo A ver Que aquí hay un saliente de piedra A ver Con suavidad Suavidad ¡Hostia! ¡Hostia! Que se va el culo Uf, uf, uf Bien, 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 bien ¿Quién dijo miedo? Habiendo camiones ¿Alguna canción para tus fans? No, no la tengo terminada Vaya por Dios Es que molan tus canciones, tío La verdad es que me molan, ¿eh? Claro que me molan Como versiones Hay canciones conocidas en el mundo entero Y en Toronto entero Esto es lo que se ve del punto más alto de Toronto No sabías tú Exacto Toronto entero Ay, 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 ay Venga, que puedo Venga Ahí ya estamos Ey, lo estoy haciendo en primera persona Dices que por ahí pasa el camión, ¿verdad? ¿Cuál? Que pasa el camión por ahí Eh, de momento he pasado Aunque en algún punto ya estaba cagao, cagao, cagao Pero de momento sí Es que yo me acabo de volcar No fastidies Ay, el que decía que iba a poner la ruta ahí más guay del Paraguay Porque no sé Porque me iba a volcar yo Voy a ir del Paraguay no Es una mierda Pero es más ancha que la que entonces cogía Que jatea el ayuntamiento Como es tan bueno no quería llevar este camión Claro, claro Ahora me voy a llevar el GP Oh Bueno, no pasa nada No pasa nada Ya sabemos Que yo te contraté No por tus habilidades conductoras Sino porque el gobierno me da dinero por ti Vale, entonces lo que voy a hacer es A ver, supongo que sea para aquí abajo, ¿no? Sí Bueno, ya ha venido la carretera principal Bueno, carretera principal Si a esto se lo puede llamar carretera Esto es un camino de cabras Eh, pero lo he hecho todo en primera persona, ¿eh? En primerísima persona Bueno, casi todo el trayecto, ¿eh? No todo Lo tenía que haber hecho todo en primera persona, tío ¿Vamos a un huevo? Esperen, en eso Vale, vamos a ver Eso está a la izquierda Ya ha llegado lo que tienes que recoger tú Yo quería ir con este camión No sé, al final, espérate que igual lo cojo yo Porque tú seguro que ni llegas Oye, pues también Voy a coger las dos cosas tú Pues sí Ya que estás ahí Voy a pillar primero lo mío Luego doy la vuelta Y pillo lo tuyo Mira tú ¡Biordo! ¡Hostia! Cuidado, cuidado, cuidado 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 Mariano, ¿a dónde va? A ver, tenemos esto por aquí Ahí estamos Creo que le he dado algo A ver Sí, a unos paneles de mierda Mira, me está doblando la pata de anclaje No pasa nada No pasa nada ¡Hostia! Ahora nos abrimos por aquí Tranquilamente ¡Yay! ¡Titirirín! Vale He sido un poco bestia Pero no pasa nada Vamos a ver Sí, bueno, dejaremos que las utiliza no a tu puerta ¡Ja, ja, 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 ja! Anclar Activar ancla Ahí está Y modo grúa A la X Aquí está la X Madre mía Qué miedo me da este camión, tío Cada vez que saco la pluma Me da un poco de mieditis aguditis Que es para cagarse A ver Acoplar Elevamos un poquito Pero poquito, ¿eh? Un poquito, camionito Hostia, pues esto igual me ocupa las dos cargas, ¿eh? Ojo, cuidado Que estos son unas placas de hormigón Un poco grandes, ¿eh? Vale Más o menos No, aquí parece que un bombardeado Todo Un poco de agua, pero ok Girar la carga un poquito para otro lado Un poquito para otro lado Y ahora esto se supone que es para bajar, ¿no? Sí Así Bajamos la carga Joder, si parezco un... Y Ahí Y A ver A ver Control del cabrestante Vale Y ahora anclo Apilar la carga No, pues me ocupa todo, ¿eh? No puedo rescatar lo tuyo Vale No estamos allí, estoy llegando Ah, ¿estás llegando? Vale, vale A ver, junto por el puente este A ver Vamos, a ver Hostia, es como se nota que ha dado hoy pesado, ¿eh? La virgen, tú Se nota mogollón ¿Y qué has venido con un coche? Eh, no Con el camión Con el camión, ¿no? Sí Me cargamos hace tiempo Ah, le he puesto un cabrestante extenso Bien, bien Hostia, hostia Dios del amor hermoso Hostia, es ahora Uy, como cabecía el camión, tío ¡Fu! Míralo, que se pone así de patas Vale, te voy a esperar aquí A que vengas Voy a detener el camión Y a ver si vienes A ver, ¿dónde estás? Ah, estás llegando cerquita ¿Qué? ¿Te ha costado pasar o no te ha costado pasar? Nene No Ah, ¿lo ves? He ido por otro lado ¿Has ido por abajo? ¿Por dónde he venido yo? Sí, pero no he hecho exactamente el mismo camino que tú Ah, mi hijo Pues como veis he ganado yo La pérdida de ti Ah, vale Me voy a saltar uno por el camino y no sé qué Claro, claro, claro A ver, que te estoy oyendo Pero no te veo Hay un edificio aquí que me está tocando las pelotas para colocar la cámara, tío A ver si así No, un poco más atrás Ahí Ah, que vienes por aquí atrás ¿Quieres hacerme...? No, aquí a la derecha A la derecha ¿No me sale aquí? No, para coger las mierdas, creo que aquí Espera, ¿eh? Me sale aquí el icono, ¿eh? No ¿Para coger las ruedas, esas? Esta es la zona de prospección Sí Es que aquí, a mi derecha, tienes incógnitos de las ruedas, tú ¿Qué es lo que necesitamos exactamente? Tú necesitas las ruedas Porque aquí me sale la pechita, pero aquí hay una que coger Claro Es que las ruedas las tienes a mi vera A mi vera Claro, porque tengo más cara a mi ser tuya A mi hijo Claro, es que ahí tenía yo lo mío Vale, con el amigo hace un pozo, ¿no? Sí, sí Ah, comienza a seguir esto ¿Eso te pasa por no hacerme? No son ruedas, lo que hay que coger Son repuestos de vehículos Claro, pero a mí me sale el dibujo de una rueda Claro Sí, es que no me lo marca con una flechita esa arriba Claro, si tenías seleccionar la otra Pero como no te fías de mí Pues ha sido ahí, pana Y pana de tontería Mira que te he dicho Te voy a esperar al lado de la zona de carga Nada Como aquí no oye llover Pringao Normalmente empezar a restaurar el sujeto de gas Ya, eso también es cierto Pero Para una vez que digo la verdad ¿Cuántos hay que llevar? Porque vieron, ¿cuántos? Uno, solo ponía uno Yo me marcho ¡Hala! Adiós pringao Voy con mi losita A dar una vueltecita Voy a ir en primera persona Que me vola Así veo los botes Claro O no veo tantos botes Hostia, sí que lo siento Sí que lo siento tú Mira que guapo No veas tú La suspensión tiene que estar flipando La de mi camión Yo para ser feliz Quiero un camión Así que vamos a ir despacito No vamos a ir haciendo loco Loco Que este camión se quepa a todos los lados Y vamos a volcar Uy, uy, uy No, vamos a ir por donde están las rodadas Que así no vuelco Ay, ay, ay Ay, ay, ay Dios, cada vez que se tuerce el camión Parece que voy a volcar, tío Qué flipe Venga Que se note que es ruso Rusovsky ¿Qué tal, Grupa? Dimitri Dimitri ¿A dónde tenemos que llevar? Tú a donde quieras A la otra Lo que no pienso hacer es Coger la misma ruta Que por la que he volcado Entonces Puedo coger esta Por la que ahí me volcamos Siete o ocho veces A ver A ver ¿Dónde coge más? Me he enganchado El cabre estante Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y tú, ¿dónde estás? ¿Dónde veo? Ah, por ahí Vale, pues si no quiere que vaya por aquí Y el juego Pues voy por el otro lado Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, hostia, hostia, hostia No quería que subiese la microcolina Pues nada He tenido que ir por el otro lado Dios, no veas tú Cómo baila el camión Parece que voy a volcar En cualquier momento, tío Sí, eso me lo puedo creer Y por lo más ya no, además Es que sí Oh, hostia Creo que no he volcado Porque le he dado un árbol Madre del amor hermosa Qué mierda de camión Donde están los caminos europeos Que se quiten los americanos Mucho morro Mucho morro Pero esto Esto es una mierda Pincha en un palo Habría que venir aquí Con los euros Con un euro Y con un pedazo Un Scania Ay, todo guapo Ay, hostia Me estoy cagando Me estoy cagando Hostia, esto está en curva Y es una pequeña cuesta A ver A ver cómo A ver si no volcamos Hostia, espérate A ver, a ver, a ver Quiero mirar un momentito El mapa No, más que el mapa Igual mejor sale Primera persona Hostia, el terreno Está inclinado Por ahí no paso Pero puedo pasar Por el Al lado del árbol Por aquí Y por aquí Y por aquí es llano El terreno Y ya no tengo que volcar ¿Eh? Y 150.000 de IQ Mola que te cagas Hoy, 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 hoy Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Si lo sé Te doy la Te doy la carga Te doy la losa No estoy en el camino Me cago en la leche Si lo sé Te doy la losa Venga, camión Venga, que no puedes Hostia, que se ha quedado Que se ha quedado Se ha quedado Se ha quedado Vaya por Dios A ver Vamos a ver Dónde nos enganchamos A ver, jueguecito A ver Quieto para Ay, voy a volcar Pero poco a poco Hay que joderse No me digas Que vas a volcar Uff, uff, uff Volvemos otra vez A la primera persona Venga Ahí vamos Uff Mil de IQ Ya tengo más Vamos para allá Uy, 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 uy Uy, uy, uy Vamos Para ser conductor De primera Lleva losas De cemento Para ser conductor De primera Losas debes de llevar Y esto no Venga Ahí vamos Ahí vamos Hostia, hostia Cómo he vuelto Mi voto En un voto Ay Oh Eh, estoy llegando Estoy llegando Sí Llego Llegaré Un día de estos Pero llegaré Ahora el terreno Se hace Todo barro Asqueroso A ver A ver Por dónde paso Por aquí Por aquí Por aquí A ver Vamos a pisar el árbol Ahí Mierda El jodido tronco de mierda Se ha vengado de mí Se ha vengado de mí Vamos recto Vamos recto No vuelques No vuelques No vuelques No vuelques Por la gloria de tu madre Toma por culo Oh, tía Vale, vale, vale Eh, eh Quieto, paro Quieto, paro Ahí está Gestión de la carga Descargar Hostia Se nota Como se le ha quitado El peso de encima Al pobre camión Tío No sé Pero dónde te estás metiendo Paco Madre mía Qué peligro Espérate que voy a llegar yo Antes que tú Voy a tu destino Vamos a ver Si vengo por aquí Es muy probable Vengo por aquí Por aquí Por aquí Que esto va a ser una caída De tres paroles de cojones Ahora Ahora me ha venido tu cara Venga No pasa nada Voy a marcar siete millones de veces Las cosas Ahí está Venga Lo que no tengo Es mucho petróleo Pero bueno Pero ya ha cambiado Opa Y hostia Que se me va La cámara Pero se nota Que no voy pesado Bien Bien Venga Aurelio Te he llevado A esta No te me quejes Hostias Estoy pasando por petróleo Abandonado Podría recogerlo Llevarlo de vuelta A casa Pues no estaría mal Que ahora seguro Que nos valdrá bien Porque está subiendo El combustible Así que No vendría mal Sinceramente Yo para ser feliz Quiero un camión Sin losas De hormigón De hormigón Madre mía ¿Tú dices que vení por aquí? ¿Seriously? 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 A ver Madre mía Así que la verdad Es que el terreno Es un poco Ostras tú ¿Eh? ¿Aquí quién vive? Porque ahí veo edificaciones Pues el que nos han cargado El escargo Ya Menudo Perraco Jodido árbol Que se ha puesto ahí en medio Creo que he pasado Pero No sé cómo será Este camino de estrecho Pues camino estrecho Ni de volcoso O volcante Es de vuelking Vuelking amigos Vuelquenlo Venga Vamos a ir por aquí Por este lado Que veo el terreno Un poco más Más mejor Toma ahí Toma ahí Más mil Camión No camión Mal Mal ¿Ande vas camión? Volquete Espera Toma ahí Dios Qué bueno soy Espera un momentito ¿Dónde me ha dejado esto? Ah vale Estoy mirando bien He dado Una vuelta de campana Y me he vuelto a colocar bien Eso es arte y poderío Hazlo con un camión ¿A que no puedes? Eso solo podemos hacer Los profesionales Del camión Yo para ser feliz Quiero un camión Madre mía Y todo en primera persona Que consenacta Sí, si tú eres la primera persona A envolcar Todo eso No lo creemos Sí, sí Y en dar la vuelta completa Ha habido momentos Que el camión Ha estado con las ruedas Pantarriba Y luego Se ha desvolcado Yo creo que Los camionólogos Son los que diseñan Los camiones No diseñan bien Los camiones Claro Porque los hacen Solamente Que puedan ir Con las ruedas Para abajo Y la carga Para arriba Que los hagan Que puedan ir También con las ruedas Para arriba Y la carga Para abajo Claro Es que Si Pues tú llegas A un puente Y ahí atasco Con la parte Debajo El puente Con la rueda Para abajo Y la carga Para arriba Claro Eso sería lo mejor Ah jodido No puede ser Muy difícil Quiero decir Mira Los moscólogos Por ejemplo Que son los que diseñan Mosca Eso lo tienen resuelto Claro Los cucarachálogos Que son los que diseñan Cucarachá También lo tienen resuelto Claro Los camionólogos Que lo resuelvan también Que le pregunten Oye ¿Cómo va a hacer Para que la cucaracha Vaya boca abajo? Yo no sé Lo explique Claro Para eso tendrían Que hablar con Dios Venga ¿Aquí voy Tufo yoski? Llegozo en un pozo ¿Has llegado ya? Sí señor Bien Bien Pues espérame ahí Que por mis santos cojones Llego para allá Vale Vale Entonces aquí ya No nos queda nada Eso igual un día Lo podemos hacer Por en plan De las risas Claro Esto se hace Con camiones Explorador Entonces O reparamos El camión Que llega abajo O vamos a un mapa nuevo Vamos a un mapa nuevo Yo creo que es mejor Eh Eh Y sin volcar Eh Ay caray Dar la vuelta entera Dar la vuelta entera Eso no Eso no cuenta Eso no cuenta Porque no he volcado Realmente El camión Ha ido chachi guay No sé Si estoy muy lejos O muy cerca de ti Pero bueno Pues Tiene que haber un camino De izquierda Un poco más adelante De izquierda Por ahí Por ahí Sí Lo tenía ahí apuntado Ah Venga No puede Camión Sube No sube Ahora sube Ya va subiendo Venga Hombre Estoy por ir a Al ruso A ver si he bloqueado algo Como quieras Yo Espera un momentito Si ya no tardo nada Bueno Creo que estoy al lado ¿No? Porque con el camino Este es Yo es más que nada Por mis santos cojones Porque quería llegar Este camión me está gustando más En general Lo único que le falta Quizás poder poner El bloqueo diferencial Pero bueno Me está gustando más Pero no se lo puede poner A ese camión El bloqueo Se le podrá poner Ahora mismo no puede Se le podrá poner Bueno Oye Pues si estás más a gusto Con ese camión Sí Al final A ver Es más duro Para buscar Imagen más bonita Ahora mismo Aquí con el sol Uy Uy Entre los árboles Verdad Con el ray tracing Ahí Tú ya tienes ray tracing Bueno El console aquí Tiene ray tracing No Pero digo el juego ¿Tienes ray tracing en el juego? O no Vamos Rusovsky Que tú puedes Creo que ya estoy al lado Creo ¿No? Sí Creo ahí Ya te veo Toma Besito Bien Mira Pone Husky Tú Esta Vale Husky Pues ya estamos Te reportamos directamente Al taller ¿No? Sí 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 Vamos directos Voy a ver Si hubiera algo Para meterle El motor se me acaba de Desmarar Caja de cambios No es mejorable todavía Para mejorar la caja de cambios Tengo que Probar ways coaching Sí O Alaska O Michigan Michigan Si en Michigan ya hemos estado No sé Suspensión Me vale Que llevo En el platico Llevo todo el terreno Yo creo que no Pongo un calzón Ninguno Mejores ¡Ostras! Le puedo meter ruedas Con cadena Cabrestante Mediano extendido ¿Eso qué es? Que es mejor El cabrestante Es más largo Ah Le puedo meter el mediano De alta potencia Bueno, no se me va a meter ¿Por qué diferencia? Estación total La que lleva Vale Pues yo a este Ya le puedo meter cadena O sea que yo ya podía irme a Alaska Yo no puedo meter la cadena Pero me da igual No, no, pero entonces vamos a otro ¿Cómo se hacía esto? No, para lo no Y por qué no vamos a... ¿Dónde? A Wisconsin ¿Hay más? A Wisconsin Había algo para desbloquear Me ponía que... Sí, lo de... Que era, que era, que era Que a mí también Progreso regional Construir las fábricas de papel ¿Qué es eso del Progreso regional? Pues no lo sé Ah, es en Wisconsin Restaurar las vías ¿No? Porque en el Yukon Es extraída Extracción de oro Y planta de procesador Animales De huir De animales Me pone Progreso regional En primer lugar Construido Mantenimiento de operación petrolera Listo Y luego me pone Mantenimiento de operación petrolera Sí Seguramente será de alguna de estas Del lago isleño ¿No ves que el lago isleño Tiene como una plataforma Volcada? Sí Seguramente será eso No salían misiones para hacerlo Ah, sí Sí, pero son de las que quiere buscar En otro lado Esas ya las haremos cuando Pues si quieres nos vamos a Michigan Lo de buscar Al otro lado Me da igual Mira lo que me puede Que no hay donde Ah, fíjate y se abre el icono Pues espérate Se ve el lago isleño Se fijan el lago isleño Abajo a la izquierda Será un icono así Muy Sí De que no hay Salir brillante Pero sale el trayecto Ya está chau Claro Pues espérate Voy a meter los camiones En almacenar Para llevarnos No Porque hay que almacenarlo Exactamente A ver Vamos a ver Voy a dejar este Chevrolet Como tengo los dos Como era para almacenar Como es para almacenar Ah, X Retener Retenido Retenido Y retenido Perfecto Pues Nos movemos para el Yukon Yo voy para el Yukon Para Michigan ¿No? Y así hacemos ¿Pero en Michigan no es donde estábamos? Eh, Wisconsin No, no estoy en Wisconsin ¿Cómo se llega a Wisconsin? Ah, vale Aquí aviso Tu grupo Y tú os trasladaréis Aferrar Te trasladarás En 12 En 11 10 ¿Sabes cuántas Hacia atrás, eh? Habla en ruso Cuenta hacia atrás en ruso Ya has acabado No puedo Que igual esto es demasiado difícil Para nosotros No sé Yo te he dicho Wisconsin Porque me aparecía algo por ahí Que decía Para bloquearlo Tienes que Para Wisconsin Es igual Vamos a ver Desplegar Con la Ahora cambiamos Almacén de camiones Desplegar Con la Salimos Cambiamos Almacén de camiones Desplegamos Con la Tras Aquí Este no lo voy a desplegar Esto es una mierda Ah, mira El El Coche Rusovsky Sí Este lo voy a desplegar Como mola Mi gran mola Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a ver Mapas Pues no tenemos una mierda Porque está todo negro Ya Bueno, tenemos aquí cerca Un Bueno, es un mapa Pequenito, eh Sí Voy a ir al observatorio Vale Pues vamos Los dos Al que está aquí cerca Lo digo porque Hoy Me queda ya poco Para quedarme Vale Y Espérame Chiqui A ver Con qué ha sido Con un explorador No entiendo No, no He salido con el camión Pero me da la sensación De que Esto está en la carretera En la misma carretera Espera Que he salido Con el coche ruso Ruso, eh Más ruso Imposible Ya verás Qué guapo Yo te sigo, eh Camionero Sí, sí Pero espera ¿Dónde estás? I don't see you He salido A la derecha, ¿no? Entiendo Sí ¿Dónde pone gas? Hostias Hay una gasolinera y todo Qué guay Anda Ese no te lo había visto Eh, pero Si te fijas La matrícula Es rusa, rusa Joder Suena como un coche ruso Sí Soy ruso Soy dimitri Soy dimitri La palabra que no entienden Los políticos españoles Dimitri Dimitri Y responsabilidad Ese tampoco Ese también Tiene que ser ruso Este coche Tiene que ser Duro de cojones Si tiene matrícula rusa Y es ruso Hostias Como suena El perro mano Qué guapo Yo te sigo, eh Ahí sigue Yuyu Es igual Lo que es para llegar Al propio Observatorio No sé si habría que subir Por esta rambla Tú verás Mira el mapa Yo te sigo, eh Yo no voy a mirar el mapa Vamos a mirar el mapa Vamos a subir Tiene buena pista Es una pista De ser Camino Civilizado Hombre Por supuesto Como todos los caminos De Estados Unidos No me tires piedras, eh Que te conozco No las tiro Las dejo aquí Es igual Tengo Las gomas de este coche Son blandas De cojones No te muevo yo Claro, si no le has cambiado La rueda Ni la suspensión Ni nada Pues vale, fábrica Claro Por eso Así que puede pasar Por encima De cualquier pedrusco Podrías haberle puesto El cabezante autónomo Ah, mira Ya Eso es cierto Debería Ya lo cambiaré Para cuando eso Hostias ¿Cómo va tu camión? Como de maravilla Vamos a tiéndose por aquí Vamos De lujo Para lujo Y de lujo Oye, un poco Ah, no, mira Aquí hay una casita Sí, algo he visto Sí Algo en mi marca Pero no No me pide emisión Tiene la carga Es que se puede sacar Aquí y corta No Tiene para cargar, eh Vale Es posible Que me haya equivocado El camino A ver Posible Fijo Ah, está ahí Míralo Sí, está ahí Pero ¿Cómo subo? Con cuidado Con paticia Y con saliva ¿No? Eh, qué digo O el refrán Lo quería meter por ahí Pero no puedo Por aquí vas a tener que entrar tú Para acá Pues sí, las posturas que tiene el personaje Para coger el volante Dan un poco de miedo Le pone un examinador de la DGT Y lo echa directamente Coño ¿Qué es esto me estoy viendo? ¡Eh! ¡Me ha echado! ¡Hostia! Pues nada Pues si quieres Como decías Que te la has quitado pronto Lo dejamos ahí Y si quieres Sí, te entrecorta y todo, eh Yo creo que es tu Conexado Sí, se me entrecorta Debe ser No, ahora ya se te oye bien Nada se te oye bien Ah, espérate Vale Creo que por aquí Voy a salir de la primera persona Y así lo veo mejor Creo que por aquí se puede subir Es el camino que me indica para subir ¡Hostia! Este para subir aquí arriba Tela, eh Creo que sí Creo que solo se puede subir por aquí A ver Sí, aquí a mi derecha Espérate Voy a intentarlo, eh Yo para allá de graba Ya, pero ya que estoy aquí Sí, sí, claro Prueba ¡Hostias! Hay pedruscos muy gordos Ah, vale, vale Hay un micro camino Hay un micro camino ¡Hostia! 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 Venga, que tú puedes Micro coche Vamos Que si no te quieres ruso Conducido por un ruso ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Pero a dónde vas? El conductor Este es un suicida ¿Que le gustan las piedras? Sí Ah, mierda Ah, está siempre activo A ver Bloqueo Solo en marchas bajas Vamos a ver Es que se vacian las piedras, tío ¿Cómo resbala este coche? Por mis huevos que subo Espérate que subo Espérate que he subido Espérate que he subido, tío ¡He subido! Vale, ahora La cuestión es ¿Cómo cojones llego hasta la cima? A ver, ¿por dónde puedo tirar? Ah, igual de frente Uf, hostias, pedruscos ¿Qué hay por ahí, tío? Parece dólmenes A ver Con cuidado Con cuidado Que el coche tiende A querer irse Por donde no tiene que irse ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Venga, que tú puedes Venga, coche, eh Espera, que llego Que llego ¡Toma ahí, observatorio! ¡Uh! ¡Oh, qué bonito! Paisaje Hostias, pedazo de lago, tú A ver, que he desbloqueado ¡Hostias, tú! Aquí no hay misiones ni nada Por lo menos con la primera estación Con la primera, esta Ni nada ¡Joder! Aquí tenemos como para estar un año Pues habrá mejoras, ¿verdad? No sé Seguramente Pero digo de misiones Hay Pues... Habrá 20 Ah, pues yo te entendí Que no había nada que hacer Y eso Solo con el primer observatorio Espérate cuando hablamos Los otros Bueno, pero está bien Está bien Bueno, exactamente Si hay algo que hacer Pues sí Que no había nada que hacer Que no había nada que hacer